Buenos días, jóvenes. En la sesión de hoy vamos a complementar el tema de conjunto con diferentes problemas, aplicaciones, en el cual utilizaremos el diagrama de bien el ocular. ¿De acuerdo? Entonces quiero que ustedes presten atención, se concentren. Es un tema bien simple, nada complicado. ¿Correcto? Listo, señores. Vayamos entonces al problema 1. Veamos. Dado los conjuntos A y B, ¿se sabe qué? Me dan ciertos datos. Primer dato, el número de elementos de A unión B es igual a 20. También podemos decir el cardinal de A unión B es igual a 20. ¿Correcto? Segundo dato, el número de elementos del conjunto A menos B igual a 13. Primer dato, el número de elementos de B menos A es igual a 5. La pregunta es, hallar el número de elementos del conjunto A. El número de elementos del conjunto A. ¿Correcto? Señores, vamos a colocar la solución en el siguiente cuadro. Colocaremos acá la solución. Quiero que observes. Esto no es nada complicado, es bien simple, ¿ya? Quiero que observes. Voy a aplicar el diálogo ahí en el libro. ¿De acuerdo? Listo. A ver. Veamos. Un problema de este tipo, yo sugiero que lo hagas con gráfico, que es mucho más simple. Primeramente. Primeramente, digo lo siguiente. Siempre se sugiere a jóvenes colocar tu universo, tu rectángulo, ¿ya? El universo es representado por el universo. Dentro del universo se encuentran todos los conjuntos que se van a estudiar. ¿De acuerdo? Listo. Veamos. En el universo, y hago lo siguiente. Primero, visualiza el problema. Si tú observas, en este caso, dos conjuntos A, B. A, B. A, B. Esos dos conjuntos te sugiero que lo grafiques intersectados. El conjunto A lo representa por un círculo. El conjunto B también lo representa por otro círculo. Pero ambos intersectados. ¿De acuerdo? Listo. Ahora voy a guiarme dato por dato. Quiero que observes. Pero acá. Primer dato. El número de elementos de A unión B es 20. Me están diciendo que la unión B. A unión B tiene 20 elementos. Señores, acuérdate del diálogo de 20. Son figuras geométricas dentro de las cuales también puedo colocar la cantidad de elementos. Y acá me dicen. A unión B tiene 20 elementos. A unión B tiene 20 elementos. A unión B. Todo lo que observan aquí es la unión. A unión B tiene 20 elementos. Esta región más esta región más esta región viene a ser la unión. El. El y el es la unión. Por dato me dicen. La unión tiene ¿cuánto? 20 elementos. Por lo tanto digo. La cantidad de elementos de esta región más esta región más esta región será 20 elementos. Te voy a colocar acá. Este me representa esta región. Me representa el centro. Y me representa la otra región. Y vamos a decir que la cantidad de elementos, la cantidad de elementos de la unión, unión. Acá me lo dan. La cantidad de elementos de la unión jóvenes, de la unión, la cantidad de elementos. Por dato me están diciendo que son cuánto. Acá me dan el dato. Vamos a colocar un poquito acá. Vamos a colocar acá bonito el dato. ¿Correcto? Y lo colocamos. A unión B tiene 20 elementos. El más C más C suma 20 elementos. Por dato. ¿De acuerdo? Vamos al segundo dato. El número de elementos de A menos B es igual a 13. A menos B es igual a 13. Observa que esta parte de acá representa A menos B. La área sombrera que tú observas acá. Esta área sombreada que tú observas en estos momentos. El área sombreada que tú observas en estos momentos. Esto me representa jóvenes A menos B. Quiero que tengas presente que esta área sombreada que tú observas nos representa A menos B. ¿De acuerdo? Listo. Miren acá. ¿Ya? Pregunto yo. Esta es la sombrera lista que viene a ser A menos B. Elementos de A pero no de B. ¿Cuántos elementos de acá, muchachos? Vamos a ver. Acá nos dicen 13. Entonces vamos a decir que acá tenemos 13. ¿Ya? Hacemos un pequeño mujerito para que tú lo veas acá. Acá debe haber 13 elementos. Colocamos por dato A menos B debe haber ¿Cuántos comienes? 13 elementos. ¿De acuerdo? En forma análoga. Me dicen acá. El número de elementos de B menos A es igual a 5. B menos A es el área sombreada de color amaldito. Tú vas a observar acá. Acá lo sombrero para que tú veas. Esta área sombreadita que tú observas me representa, me representa B menos A. Todo esto es lo que es el sombreadito pero que te representa B menos A. ¿Cómo fueron, muchachos? Listo. Pues vamos a decir por dato. Dato. Dato del problema. El número de elementos de B menos A es igual a 5. Que es el diagramagito de acá. Acá debemos colocar 5. ¿Esto me representa cuántos jóvenes? Me representa 5 elementos B menos A. ¿De acuerdo? Señores, yo no sé cuántos elementos tengo en intersección. No lo sé. Por lo tanto coloco X. No lo sé. Pero por tanto sabemos que la unión tonto en cada región. Mira, la suma de las tres regiones debe dar 20 elementos. Acá me lo dicen. A unión B tiene 20 elementos. Señores, ¿qué te parece si hacemos una simple suma? A ver, 13 más X más 5 me da 20 me da 20. Coloco acá. 13 más X más 5. Estas tres regiones debe sumar ¿cuánto? Debe sumar 20. ¿Correcto? Listo. Sumamos 20. Vamos a desprender el X. A ver, el X lo dejo ahí. Más 13 más 5 es 18. 18 igual a 20. ¿Listo? El 18 pasa al otro miembro con signo cambiado. Eso lo sabemos. X es igual a 20. El más 18 pasa con menos 18. De tal manera que el X lo podemos calcular. Rápidamente. X debe ser igual, 20 de 18 es igual a 2. Señores, entonces ya tenemos el valor de X. Tendiendo el valor de X, jóvenes, ya podemos calcular todo lo que se nos faltó. ¿Cierto? Creo que me preguntan, la pregunta es, ¿cuántos elementos tienen conjunto A? Se lo vamos a colocar acá. Le preguntan entonces, coloco acá la respuesta, la respuesta, la respuesta, ¿correcto? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Observa, le preguntan, el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? Obviamente que el conjunto A debe tener 13 más X. El conjunto A debe tener, ¿cuántos elementos? 13 más X. El conjunto aquí de acá, 13 más X. Señores, por lo tanto, reemplazamos, reemplazamos. Acá decimos lo siguiente. El número elemento del conjunto A será igual a 13 más X. ¿Cuánto vale X? 2. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 13 más 2, ¿cuántos jóvenes? 15. A tiene 15 elementos. Lo vamos a colocar en un cuadrito para que tú lo puedas visualizar, ¿no? Te vamos a decir, vamos a decir que el número de elementos de A, el número de elementos de A debe ser, ¿cuántos jóvenes? 15. Como tú te das cuenta, el problema no es complicado. Esto lo coloco para que tú lo veas, para que veas cómo se opera. También lo puedes haber hecho mentalmente, ¿no? Acá tiene 13 y acá tiene 5 y ya van 18. Faltarían, ¿cuánto acá? Faltarían 2 elementos, ¿no? Y siempre hay 2 elementos, 2 más 13 sería ¿cuánto A? 15, ¿no? Que es lo mismo, pero más que todo para que tú lo puedas visualizar cómo se tiene que operar. ¿De acuerdo, jóvenes? Es un problema simple, nada complicado. Hay que repasarlo y hay que estudiarlo. ¿Listo, señores? Vamos a continuar con la segunda aplicación. ¿Listo?